¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Comentarles que en esta contingencia de salud por el COVID-19 aumenta el riesgo de que las mujeres sufran violencia en sus hogares, ya que se ven obligadas a compartir constantemente el espacio con sus agresores 24 horas al día. Esta convivencia forzada por las medidas sanitarias ha originado un incremento aproximadamente de un 25% a nivel nacional y nosotros tenemos calculado aquí con mis compañeras, me da gusto que lo estemos compartiendo en esta mesa, aproximadamente entre un 11 o un 15% de aumento. Esto nos lo muestran las llamadas de denuncia al número de emergencia 911, según el secretariado ejecutivo también del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quiero informarles que en el número de usuarias que acuden al Instituto Estatal en busca de apoyo y ayuda se ha reducido hasta un 90% y es por razones naturales, como se los venía comentando, que viven constantemente con sus agresores y se les impide la salida en algún momento dado. No trabajamos y no hemos, perdón, no hemos bajado la guardia. Nosotros desde el instituto tenemos dos turnos desde 10 de la mañana en atención hasta 6 de la tarde, en dos turnos para poderlas atender con todas las medidas de seguridad y de sanidad que son necesarias en estos momentos. Mantenemos estas puertas abiertas para que ustedes que me están escuchando en sus hogares, si conocen a alguien, si saben que su vecina o su vecino, los niños están siendo agredidos, pueden hablar al 911, pueden hablar también con nosotros en el instituto. Hemos tenido, como se los comento, tomado todas las medidas sanitarias correspondientes para continuar prestando el servicio a la ciudadanía. Además de hacerlo, aparte de guardias, lo hacemos a través de nuestras redes sociales, que en un momento dado se las voy a comunicar, porque también recibimos por inbox y también las orientamos en ese momento, a través también de las líneas telefónicas del instituto con los horarios que ya les he mencionado. El confinamiento por el COVID obliga a las víctimas a convivir periodos más largos e intensos con sus victimarios y que no sean capaces de acudir a solicitada ayuda. Pero reitero, hoy quiero decirte a ti mujer que puedes actuar. Tenemos también, aparte del 911, que es inmediata la atención, que están redoblando esfuerzos, aparte de todo el servicio que ahorita mi compañera Lorena, la directora del Centro de Justicia va a comunicarles y del Ministerio Público de Fiscalía, pueden hablar en cualquier momento del día o de la noche, 24 horas al día, en un 808-22-4460, donde la Red Nacional de Refugios brinda atención psicológica a las 24 horas del día. Y obvio, el 911 también lo brinda. Y están reforzando todas las medidas de atención. Todas y todos somos corresponsables de prevenir y denunciar episodios violentos. Si presenciamos o escuchamos nuestros vecinos, familiares o personas desconocidas discutir fuertemente, con gritos, insultos o golpes, ese es el preciso momento que debemos de llamar a la policía y solicitar que acudan inmediatamente. Seamos conscientes de que este acto le puede salvarle la vida a una mujer. Hemos reforzado nuestras campañas a través de nuestras redes sociales que permiten a las mujeres saber cómo actuar en las diferentes situaciones de violencia a través de nuestras páginas oficiales, como en el Facebook, Instituto Estatal de las Mujeres y en el Twitter, IEM mayúscula guión bajo DGO, donde incluso podrán contactarnos, como se los comenté hace rato, para poder ser atendidas y conducidas a la mejor instancia posible.